bueno 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 mi queridos urbanos lápiz consciente intel y lápiz consciente acaba de lanzar su más reciente álbum hoy 24 de enero que es el día de su cumpleaños lápiz consciente lanza intel y el álbum señores que decirles de este álbum lo escuché en la madrugada automáticamente estaba disponible en spotify y escuché este álbum que consta de 12 canciones entonces canciones muy buena empezar por el primer tema del álbum que se llama minuto y medio que fue realizado en la pista de cuatro minutos ya de la canción cuatro minutos de lápiz consciente featuring químico otra vez esta tiradera que fue un palo muy dura y lápiz consciente utilizó el mismo instrumental y hizo el primer tema de su álbum que es básicamente así como lo dice minuto y medio es eso es lo que dura la canción un minuto y medio señores pero qué decirles de este álbum de lápiz consciente señores un álbum muy bueno un álbum muy bueno un álbum que básicamente es rap puro señores y cuando le digo rap puro es rap puro puro de verdad lápiz consciente en este álbum señores no hizo fiturings solamente son 12 canciones de él solo él rapeando él montando sus versos increíble ahí el que quería escuchar rap de todo tipo ahí hay canciones de corte social hay canciones que son de tiraderas hay canciones que son de así bien agresiva de calle hay canciones que son básicamente filosóficas muy buena por ejemplo el segundo tema llévate de mí ese tema me encantó señores ese tema llévate de mí creo que fue muy muy buen tema en este tema cuando lo escuchas tú dices wow qué duro otra cosa señores hablar los instrumentales qué bueno instrumentales muy buenos instrumentales señores definitivamente lápiz consciente no deja de sorprender es uno de los pocos artistas que que hace álbum no los pocos artistas de república dominicana que todavía sigue dándole al público álbums no se mantiene lanzando tantas canciones en el año pero cada año te trae una propuesta te trae un álbum para que tú lo disfrutes este álbum que sale bajo su sello disquero lápiz music recuérdense que los dos últimos álbum que fueron cicatrices me parece que cicatrices y latidos fueron salieron bajo el sello de sony bueno yo sé que latido fue el último y salió bajo el sello de sony y tuvo unos cicatrices que fue el último va salió bajo el sello de sony sony music entertainment la para la división latina en el dos mil dieciséis también él salió con el tema de cosa con el álbum de latidos que también salió bajo el sello de sony latín music entertainment pero ya este ya parece que luego contra el contrato que tenía para aparecerá solamente primero era por un álbum luego lo extendieron para dos dos álbums pero este álbum de ahora inteli sale bajo el sello de lápiz music independiente no sale bajo el sello de sony porque se terminó el contrato que pasó porque no renovaron ya esos son cosas que información que nosotros no dominamos y no vamos a especular algo que no sabemos lo que sí señores es que les recomiendo que por favor el que pueda comprar el álbum que lo compre el que tiene una cuenta de spotify y lo puede escuchar en spotify que le dé a reproducir escuchen las canciones descarguen la si usted no tiene spotify pues no es tiene no tiene excusa pues vaya a youtube que lápiz subió los audios de todas las canciones y también subió el primer audiovisual de del álbum señores entonces creo que no hay excusa para no escuchar el álbum para no apoyar porque eso es algo señores también a veces estos muchachos hablan mucho lápiz y lápiz y lápiz y pero pero caramba nada más no es por las redes agrediendo a otra persona que no apoyan a tu artista no 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 entra me al api consciente para este álbum señores creó un canal de youtube nuevo no está en su canal de youtube normal tiene que entrar a one love music suscríbase a ese canal que es el canal nuevo en el canal de lápiz consciente no está el álbum y el audiovisual de los años 90 que está espectacular es que está el álbum completo señores el álbum está completo ahí el audiovisual solamente ahí lo pueden disfrutar vuelvo y repito el nombre del canal de youtube one love music vayan ahí del en amor del en cariño a su artista al álbum consciente porque ahí es donde se demuestra que tanto usted quiere que tanto usted le valora un artista y respeto a un artista es apoyando su música es escuchando su música es viendo sus vídeos entonces no hay excusa si usted no lo puede comprar en itunes en amazon en no lo puede escuchar en spotify porque no tiene spotify o lo que sea pues entonces vaya a youtube que youtube es gratis escuche los temas vayan a one love music y escuchen las canciones señores y de verdad que no se van a arrepentir tiene una canción que a mí me gustó mucho por ejemplo la canción la última canción porque tengo cuarto 2 muy buena llévate de mí me encantó somos de la calle ya ya lo había hecho el vídeo y todo época avanzada una canción que ya también conocíamos por las redes señores tienen que escuchar esa canción ahí básicamente él se desahoga y dice muchas de las cosas ese tiempo que tú inviertes criticando y hablando y dándote que tu opinión en las redes es un tiempo que tú lo puedes invertir en ti y que tú vas y opinando en las redes tú con eso tú no haces nada tú lo que tiene que ponerte para ti y no te pongas a tu opinión en las redes no va a resolver ni va a cambiar nada señores lápiz consciente yo creo que se pasó con este álbum a mí de verdad me gustó por las redes minuto y medio los años 90 llévate de mí y porque tengo cuarto 2 la dictadura también son de las canciones que más me gustan todas porque silencio también está durísimo señores no se pueden quejar le dieron rap 12 temas de rap concentrado rap puro ahí se van a encontrar con el lápiz consciente de los 2000 se van a encontrar con el lápiz consciente de ahora con letra más profunda pero también van a encontrar ese lápiz agresivo señores tienen que escuchar ese álbum vamos a apoyar al papá del rap porque el álbum está exquisito el álbum está muy muy bueno no hay de que quejarse bueno mi queridos urbanos a mí me gustaría que ustedes en este vídeo pues comenten y me digan si escucharon el álbum cuál es su canción favorita si ya vieron el vídeo que le pareció el álbum 10 déjenme saber en los comentarios que creen ustedes de este álbum de lápiz consciente creen ustedes que el álbum consciente la rompió no la rompió quiero que me comenten de este álbum que me quieren saber qué les pareció este trabajo del álbum consciente el papá del rap bueno me quedé los urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like también le voy a decir que me sigan en mi cuenta oficial de instagram arroba noticias urbanas oficial arroba noticias urbanas oficial es la forma o la la forma directa básicamente de comunicarse conmigo si quieren pedirme algo como siempre le digo pues esa es la forma de hacerlo bueno mi queridos urbanos y será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanas